Listo Si quieres, siente primero la caja, es muy corta Sí, 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 sí Ok, esto lo vamos a fijar, segunda y tercera Sí La primera vuelta la vamos con precaución para que vayas Vamos a enseñar, vamos con estrategias Somos los únicos, somos nosotros Gracias ¿Vamos? La rabe, la rabe, la rabe La rabe, la rabe 2, 2, 1 Vamos a frenar, vamos a frenar Vamos a frenar, vamos a frenar Vamos a frenar Vamos, vamos a frenar A ver, aceleramos Vamos Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!